Mala noticia para los estudiantes. A partir de hoy, viajar en un micro de larga distancia será hasta un 26% más caro. Por ejemplo, si antes pagabas un promedio de 450 pesos para viajar a Tucumán, ahora vas a necesitar 570 pesos. En el caso de Córdoba, si antes necesitabas 1.300 pesos para tu boleto, ahora vas a necesitar 1.700 pesos. Y si estudias en Buenos Aires, antes necesitabas 2.400 pesos, ahora vas a necesitar 3.000 pesos. Si te gustó este informe, dale me gusta y compartilo con tus amigos.